¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara? ¿Qué pasa con mi hijo en el hospital Julio Endara?